Música Después de mucho trabajo que hacer en nuestro día a día, por fin hemos encontrado un hueco libre para empezar a grabar. Queremos comentaros que ya tenemos grabado y editado un anexo bastante completo sobre arquitectura avanzada de discos duros, que será el anexo de otro anexo que tendrá que ver con el particionado tradicional avanzado en cualquier sistema operativo. Lamentablemente este último anexo todavía no hemos podido empezar ni siquiera a grabarlo, y no sabemos cuándo vamos a poder hacerlo. Además, aunque hayamos terminado ya la grabación del anexo sobre la arquitectura de los discos duros, todavía no podemos publicarla, pues a su vez va a enlazar con otro anexo que aún no hemos grabado, que tiene que ver con BIOS y UEFI. Sabemos que nos estamos haciendo derrogar, pero es que no nos queda más tiempo, y todo el tiempo libre que nos queda se lo dedicamos en exclusiva a la página web y a la creación de vídeos. Que nos lleva bastante tiempo hacer. Para ir abriendo boca, os dejamos aquí una cámara rápida del proceso de montaje y de grabación del último anexo que hemos hecho sobre la arquitectura de los discos duros. Esperamos que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias!